César, soy tu madrina, huevo. 3, 2, 1, ya. ¡Eh, Patricio! ¡Uno, po! ¡Ya, confiárense! ¡Uno, dos y tres! A la una, a la dos, a la tres. ¡Una puta! ¡Bravo! 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 ¡Bien vete, Kino! ¡Uno, dos, tres! Un tuc chiquitito quería jugar Probaba y probaba y no podía jugar Su amigo Andrés le quiso ayudar Y con lupes en arena le quiso estar ¿Y qué pasó con el amor? ¡Vicioso! Tuc se volvió vicioso Un truco chiquitito quería hackear, probaba y probaba y no podía hackear Ale, su amigo, te quiso ayudar y con driver de wifi te hizo instalar ¿Y qué pasó? Kernel Pani, le salió Kernel Pani Un truco chiquitito quería una web, probaba y probaba y no tenía una web Su amigo, Moisés, le hizo nave La página de Yomla le hizo crear ¿Y qué pasó con la soja que aro? ¿Y qué pasó con la soja? No, vino a LinuxCAM ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rufo verde! ¡Rufo verde! ¿Calificación? ¡Rufo verde!